This is the facial remix Galante, tus juguetitos sexuales Adicto de tu cuerpo, confinado de tu mente Hoy quisiera verte en mi cama tenerte Y así, tú sabrás lo que te puedo hacer Y yo que te esperaba para sentir Eso que pasa por tu mente Ya pa' me noto impaciente De ti me he vuelto dependiente De mi tiempo eres la delincuente Pasé cuerpito, no hay excusas Es como cuando la chamea lanza Soy tú lo que me gusta, tu guillagera No importa donde esté, la cae donde sea Pasé cuerpito, no hay excusas Es como cuando la chamea lanza Soy tú lo que me gusta, tu guillagera No importa donde esté, la cae donde sea Eres una delincuente Y en la cárcel de tu cuerpo está mi mente De tu pie soy un adicto dependiente Tú me avisa cuando quieres duro, duro Y en la cela no seremos inseguros Contigo me quiero encerrar No me hagas esperar Ven y dame un poco de eso Que me quiero desquitar Con ti yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave, que eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel esté tu cuerpo Moriré feliz y contento Yo sé que tú también te vas a juquear Y va a querer hacer tiempo conmigo Así que no lo dejes pasar Que cosas como esta casi no se dan Yo sé que tú también te vas a juquear Y va a querer hacer tiempo conmigo Así que no lo dejes pasar Que cosas como esta casi no se dan Al par de cuerpitos no hay excusas Es como cuando la chambea y la usas De ti lo que me gusta es tu guillaera Ni importa donde esté, le cae donde sea Al par de cuerpitos no hay excusas Es como cuando la chambea y la usas De ti lo que me gusta es tu guillaera Ni importa donde esté, le cae donde sea Una acusada, eres una delincuente del Toriego Eres una niña mala con perversos pensamientos Y mi mente daña cuando te le pegas con malicia a mi cuerpo Así nos condenamos los dos Por ti yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave, eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel este tu cuerpo Por iré feliz y contento Y yo cumplo el tiempo completo Que me bote la llave, eso es lo que quiero Siempre y cuando en esta cárcel este tu cuerpo Por iré feliz y contento Al par de cuerpitos no hay excusas Es como cuando la chambea y la usas De ti lo que me gusta es tu guillaera Ni importa donde esté, le cae donde sea Al par de cuerpitos no hay excusas Es como cuando la chambea y la usas De ti lo que me gusta es tu guillaera Ni importa donde esté, le cae donde sea This is the facial remix Galante, tu juguetito sexual Jay Álvarez, la fama que camina Baby, flow music, la maquinaria On top of the wall, Gaby Metallica Al Zule, el bioquímico Ryan, la mente del equipo Esto es propiedad urbana, de camino pa' la cima coming El equipo ganador is coming Noa, ALX, Double Dice, Galante Sabes lo que te digo